... Hace un año de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas... ...y de la entrada de nuevos partidos políticos al Ayuntamiento... ...Salamanca 24 Horas ha salido a la calle para preguntar a los salmantinos... ...si eso ha cambiado en algo o todo sigue igual. Pues sinceramente yo no veo ningún cambio por ningún lado, o sea, está todo igual. No sé quiénes están porque la diferencia, si es, es mínima. Pues quizá lo único que hemos notado ha sido que ha habido menos trifulca entre ellos en la prensa... ...pero he notado exactamente igual, lo mismo. La verdad, nada, ni un cambio. Pues no. La verdad es que yo sigo pagando los mismos impuestos, sigo abriendo los mismos servicios... ...y creo que no haría nada. Yo creo que le da un poco de ánimo, un poco de juventud, que a lo mejor en política es un poco necesario... ...pero yo no soy muy optimista respecto al resultado de ellos. Pues lo veo poco a preparación y... ...pero vamos, aunque lo considero que es necesario cambiar algo, pero no los veo muy preparados. Yo como ya con 74 años prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer. En principio todo sigue igual, lo que pasa que hay gente de Podemos que bueno... ...que no estoy muy de acuerdo con lo que hacen y con lo que dicen, pero bueno. Un grupo más para que se peleen, pero no creo que ayuden nada a los ciudadanos. Yo creo que la ciudad está más limpia, me parece a mí, pero no sé. María Jesús, ¿a ti qué te parece? Más o menos. Más o menos. Pero hay muchos proyectos parados que... Cada uno se trata de colocar su sillóncito y sus historias y de ahí no... ...mucho bla, 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 bla. Estos son muy malos, los que entran son peores o iguales y más o menos. Pero siguen cobrando lo mismo, siguen dando los mismos servicios o menos y cada vez los impuestos más caros. Muy poco, muy poco si siguen en la línea que van. Si cambiasen de línea podrían aportar mucho vosotros los jóvenes, podríais aportar mucho. Pero si siguen en la línea que van, muy poco pueden aportar, al contrario, retroceso. De momento, nada. Cuando cumplan lo que dicen, si es que es cierto que lo quieren hacer y cualquier persona que se implique la procesan o lo que corresponda desde el punto de vista legal, pues ya está. Entonces lo veremos. ¡Gracias!